Aguachica, sur del Cesar, se quedaría sin la unidad básica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por falta de una adecuada infraestructura técnica y científica que impide el depósito de cadáveres. Así quedó en evidencia el pasado fin de semana cuando no se pudieron alojar los cuerpos de cinco personas que fueron asesinadas en zona rural de Aguachica y el perímetro urbano de San Alberto, Jurisdicción de Medicina Legal, por lo que debieron ser trasladados a Bucaramanga. La morgue está en muy malas condiciones técnicas. La bioseguridad y seguridad ocupacional es muy escasa. Esto dificulta la labor del forense, aseguró un funcionario de la entidad que prefirió omitir su nombre. La sede está ubicada en el barrio Barahoja, frente a la institución educativa técnico-industrial Laureano Gómez Castro, zonas propensas a un fogo infeccioso de carácter ambiental y de salubridad. Está en medio de la población. Esto podría acarrear un problema de salud pública, puesto que la morgue no cuenta con todas las herramientas y medidas sanitarias para el manejo de estos cadáveres, recalcó el funcionario. La entidad tiene actualmente un escaso presupuesto asignado, por lo que impide el cumplimiento de las labores acorde a la normatividad reglamentada por el Estado. En razón a ello, los forenses vienen trabajando en pésimas condiciones, ya que el espacio carece además de un sistema eléctrico adecuado y equipamientos de refrigeración necesarios para el proceso de la necropsia. Lo que se necesita es un sitio adecuado para seguir trabajando. El muerto no puede tratarse como cualquier carnicería. Hay que hacer las cosas bien, aseveró. En repetidas ocasiones, la comunidad ha solicitado a la Alcaldía de Aguachica el traslado del Instituto de Medicina Legal a otro sector del municipio. Se quejan de edores en los alrededores de la morgue, pero el clamor no ha sido escuchado. El instituto hay que organizarlo porque cada vez que llega un cadáver, hay que sacar a la gente que está en zonas aledañas. La contaminación es muy alta y en esta época la situación puede empeorar, advirtió. Hace cinco años establecimos una unidad móvil bien equipada, con sus elementos de cuidado, pero hubo que retirarla hace tres años porque la Alcaldía de Aguachica tampoco nos apoyó con un sitio adecuado, subrayó. El funcionario señaló además que la determinación de cerrar la unidad básica de medicina legal afectaría a la región, la cual comprende varios municipios y veredas del sur del Cesar y Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!